No te puedes grabar. Estoy grabando para que vean la llevada. Llevada, estoy en la guacachina, dile. Llevada, estoy en la guacachina. Llevada, estoy en la guacachina. Llevada, estoy en la guacachina. ¿Cómo se llama? Guacachina. 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí con mi hijo, en la guacachina ¡Llevo! ¡Mira, Diego! ¡Mira, Diego! ¡Mira que arriba! ¡Mira!